hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal pasión por guate el día de hoy me encuentro acá en mi trabajo pues quería mostrarles un poquito sobre de lo que hago y bueno eso no lo hago día a día sino que pues de vez en cuando que me mandan hacer esto que se llama desoje pero hacemos más de un tipo de trabajo que es el solo desoje, en esta ocasión hacemos el desoje, despeje y siga toca tenemos que buscar las hojas que estén dañadas como quemadas y botarlas, tenemos que escoger poco a poco pues bueno vamos a seguir buscando un poco de hojas, hojas que estén así como amarillas también las botamos si tiene manchas pues le quitamos esas manchas pues bueno el día de hoy me mandaron a esto y pues lo bueno que ya sé más o menos cómo se hace verdad y si uno supiera hacerlo pues no lo mandarían a hacer, a veces que me toca ir a cosecha y bueno ya tal vez algún día graba un día de cosecha verdad ya que en cosecha pues es más no puedo grabar porque es más como les dijera me la mantengo ocupado todo el tiempo solo es correr 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 en la cosecha en cambio cuando me mandan a desoje y a otro trabajo pues si me da tiempo de grabar porque es un poco más fácil tenemos que botar estas hojas amarillas las que ya nos sirven las botamos las botamos y dejamos solo las verdecitas bueno vamos a poner esto aquí y yo me en ese momento pues me fui a botar unas hojas verdad quería dejar el teléfono ahí un rato para que ustedes vieran verdad entonces ahí lo que me voy a hacer es a botar a buscar las hojas dañadas también y a botarlas pues ocupamos una vara de bambú ahí carga una vara de bambú como delgada que esté seca para que no pese mucho para poder alcanzar las hojas que están más alto verdad y nos dan como un pedazo de tubo de pvc que se le ponen a dos cuchillas o sea nos dan cuchillas para botar las hojas para poder cortarlas y le añadimos un pedazo de tubo de pvc para poder ensamblarla en el bambú también nos dan una herramienta que se llama cacharro que se ocupa para echar líquido el líquido llamado formol que se ocupa para desinfectar cada vez que uno deshoja para que la mata no agarre moco o moquillo lomo como lo podríamos decir para que nos agarre eso entonces tenemos que desinfectar lo como vean ahí que cambio de cuchilla tenemos que desinfectarla con ese líquido llamado formol tenemos que desinfectar lo cada dos o tres matas que trabajemos lo desinfectamos ahí como pueden ver ahí estoy cambiando de cuchilla y botón otro y en ese toblamos algo en la cintura pues ahí ando se echa un líquido llamado formol y esa vara que cargamos ahí para botar las hojas más altas como pueden ver ahí tenemos que buscar la quema y botar hojas gobiadas hojas que estén así gobiadas le podríamos llamar quebradas pero están verdes, las botamos porque no podemos dejar que se sequen ahí, ahí vengo pasando ahí ya todo sucio, usando ropa de trabajo y ahí pues agarro el teléfono de nuevo, ya que tenía que seguir mi trabajo y aquí seguimos de nuevo andamos revisando el área ya que tenía que contar las gavetas que iba haciendo o sea, donde tenía que llegar estaba revisando y pues ya era casi hora de almuerzo ya eran las 11.25 y ya que las 12 tenemos que tomar una hora de almuerzo en el trabajo y pues iba revisando ya que me faltara poco para poder salir a tiempo ya que las hectáreas que nos dan ahí son por hectáreas depende de las hectáreas que hagamos la válvula donde estaba tiene 1.90 de hectáreas y pues seguimos caminando revisando bien revisando también que habíamos dejado bien hecho el trabajo ya que tenemos que hacerlo bien ahí como pueden ver en ese cable que está allá arriba ahí ponemos los rodos a veces cuando me toca que ir a cosecha ahí pongo los rodos y esas bolsas azules que tienen ahí están los racimos están cubiertos están protegidos para que no le caiga cualquier animal o mosquitos digamos decir arañas eso lo protege y pues también ahí iba a traer mi mochila ya que la había dejado hasta hasta ahí adelante la iba a traer para poder almorzar entonces estaba revisando también cuánto me faltaba y tenía que llegar desde allá venía bien aquí de atrás del teléfono ya bueno lo fui a dejar ya que lo cargaba en la bolsa y empezó el riego y se me puede mojar ahí está mi mochila que tenía ya había almorzado aquí está el líquido que se le hizo para desinfectar las cuchillas y pues bueno por eso ya no he salido en el canal de pasión por guate mucho en los videos la verdad que me ocupo más al trabajo no me mandan solo este trabajo que es de soje a veces me mandan a fumigar a hacer trampas a buscar trampas no sé motoflog serie de trabajo pero pronto vamos a grabar cuando me quede tiempo espero que les guste este video no olviden de compartir y comentar también apoyen el mamá entonces aquí me había dado cuenta que había dejado algunas hojas sin cortarlas ya que había salido deprisa dejar el teléfono no pueden ver las hojas que tienen estas hojas son las que cortan las que tienen manchas amarillas y dejamos albergues entonces amigos espero que les haya gustado no olviden de compartir y comentar y dejen su like la verdad es un trabajo muy bonito que se puede aprender que se puede hacer y dejen y dejen dejen y dejen Gracias.